¿Qué es lo que se evita en la política? Claramente va a llegar un plebiscito por esto porque están llegando a la firma donde nosotros jugamos un papel fuerte para que el dinero de la SAFAM no terminara saliendo al exterior, que era una propuesta que venía del Ejecutivo. Para nosotros en ese momento nos parecía algo sumamente peligroso que tantos miles de millones de dólares de ahorro de los uruguayos se fueran al exterior por posibles inversiones. Las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas fueron instancias decisivas para este gobierno. Siempre fuimos críticos, seguimos siendo críticos en materia de seguridad. Hemos hecho propuestas, no hemos logrado que nos escuchen de la forma que queremos. Estamos apostando fuerte a un programa de gobierno que complemente lo que es la figura de Manini como candidato. Así que bueno, nosotros estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Nos queda así el sabor a bargo de haber podido dar más, de haber podido presentar más propuestas, más ideas y que de alguna forma, bueno, atendieran algunos de nuestros reclamos. Llama muchísimo la atención, muchísimo la atención porque esta reforma contempla el grupo de uruguayos que está mayormente endeudado. Un millón de personas en el clearing, pero que también el volumen de dinero es el que ronda ahí, que son las 200.000 UI, que es lo que dice la papeleta, que es la gente que debe acerca a un millón de pesos. Es la clase trabajadora, es la clase trabajadora. Entonces, el PINCNT ahí nunca se expresó. Yo he dicho también que el PINCNT termina saliendo con la recolección de firma por la eliminación de las AFAM porque tenían que hacer algo si no se tenían que adherir a esta recolección de firmas. Nosotros consultamos a nivel local a la gente del PINCNT y ellos dijeron que nunca se acercó Cabildo Abierto, ni siquiera Manini Ríos, ni ningún referente a plantear este tema y a pedir colaboración. La realidad que nosotros sabíamos lo que pasaba ahí, porque en esto todo el mundo habla con todo. Este proyecto, además de antes de la recolección de la firma, es un proyecto que se presentó en diputados y en Senado y que tuvo un tratamiento. La principal contra que tiene el PINCNT es a EBU, porque a EBU le reclama la Asociación de Banco Privado, le reclama Banco Central y le reclama Banco República de que no apoyen este proyecto. Porque en este proyecto Banco Central, Banco República y la Asociación de Banco Privado están en contra y la Asociación de Cooperativa de Crédito. Y ahí quien terminó, de alguna forma, incidiendo adentro del PINCNT para que no lo apoyaran, fue a EBU. Esto era público, la papeleta circula hace mucho tiempo. Si al PINCNT le hubiese interesado, no era necesario que nosotros pidiéramos una reunión oficial para hacer el planteamiento. Nosotros teníamos claro el papel que estaba jugando EBU adentro del PINCNT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!